Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. Primer Campus 5G Universitario a nivel regional se inauguró en la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El edificio donde funcionó el PAP La Piedra Feliz se convertirá en la nueva Casa de la Cultura de Valparaíso. Hasta el próximo día 13 de octubre sesionará la Comisión de Libertad Provisional en la región de Valparaíso. Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática por la región de Valparaíso, estará acompañándonos en la edición de Noticias. Bienvenidas, bienvenidos al trabajo diario de su canal regional. Bueno, aquí estaremos hablando con el senador La Torre de los Pandora Papers y del proyecto Dominga. Él ha sido muy enfático y claro, que ha dicho que hay que investigar a fondo relación del presidente Piñera con la venta de la minera Dominga. Bien, dicho esto entonces y revisado los titulares que resumen las principales noticias de la jornada, voy entonces con el detalle de estas y otras, por supuesto. El primer campus 5G universitario a nivel regional se inauguró en la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con la demostración de este simulador de realidad virtual, con la operación desde una cabina de una grúa portuaria que fue manipulada por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, en la dependencia de la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se inauguró el primer campus a nivel regional con red 5G. A partir de distintas tecnologías nos ha tocado ver simuladores y lo que puedo ver es que cada vez son más precisos y más reales y se replica el ambiente dentro de la cabina de la grúa con toda precisión. Así que tener estas herramientas para entrenar personas, por ejemplo, es buenísimo porque se da un entorno completamente real, incluso se pueden regular las condiciones del clima. Esta prueba de embarque de carga desde el puerto de Valparaíso fue creada por la empresa local Joy, que se ha especializado en el diseño y el desarrollo de este tipo de tecnologías. Nosotros desarrollamos tecnologías para la educación y la capacitación en muchos ámbitos, por ejemplo en minería, en medicina, para universidades, sistemas de simulación que son de sistemas eléctricos, por ejemplo, o a empresas incluso que tienen sus distintos procesos. Recinto académico pionero en su origen que contará con el apoyo de la empresa privada de comunicaciones con la finalidad de aportar a futuros proyectos que surjan desde los propios estudiantes de nivel superior de esta casa de estudios y emprendedores de la zona. Se viene el Internet de las cosas, las cirugías robóticas, la Big Data, el Machine Learning y tantos otros desarrollos desde el punto de vista de las tecnologías que la práctica, y eso es lo importante, van a generar una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Este es el primer Campus 5G que estamos inaugurando en las diversas regiones de nuestro país. Vamos a llegar en el corto plazo a 20 Campus 5G. Y lo que esperamos es que sigan surgiendo iniciativas que sean cercanas a las economías de cada una de las regiones. El día de mañana en Tancas será una cosa distinta, digamos, y tendremos que ir viendo en eso. Pero el modelo que nosotros queremos implementar es disponibilizar la tecnología y después hacer convocatorias, y hacer llamados para que los mismos emprendedores, que pueden ser los mismos alumnos de esta universidad, puedan presentar proyectos y los puedan probar acá. Entonces, no hay una definición exante que diga, estas son las industrias a las cuales les vamos a empujar en cada uno de los laboratorios. Todo esto forma parte de la iniciativa del Observatorio Nacional de 5G de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que busca masificar a la población las nuevas tecnologías en base a dicha red, con el objetivo de crear nuevas áreas de negocios. Y las siguientes son las cifras del avance de la pandemia aquí en la región como en el país. 42 son los casos nuevos, 123.679 los acumulados a la fecha, 316 los casos activos. No hay víctimas fatales producto del coronavirus, nos alegramos como ha sido en los últimos días. Acumulados, eso sí, a la fecha, 3.466. Si hay decesos en el país, claro, ya vamos con aquello, aun cuando usted ya lo puede advertir en pantalla. Pero los casos nuevos son 714, 1.658.444 los acumulados. Casos activos, 4.293 muertos, que suman entonces a esta lista que llega a 37.512 personas. Proceso de vacunación. Este jueves 7 de octubre se inocularán escolares con primera dosis entre 6 y 11 años en sus establecimientos. Dosis de refuerzo para personas de 55 más años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 6 de junio. Dosis de refuerzo para personas de 28 a 35 años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 25 de abril. Primera dosis para personas de 12 años y más. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Por último, personas inmunocomprometidas desde los 16 años que hayan cumplido su esquema completo hasta el día 30 de junio. El edificio donde funcionó el pub, La Piedra Feliz, se convertirá en la nueva casa de la cultura de Valparaíso. Con un pie de cueca porteña, gestores culturales de Valparaíso disponen de toda su energía para reabrir las puertas del ex bar, restaurante e ícono de la bohemia local La Piedra Feliz como un nuevo centro cultural de la ciudad. Un espacio que promete para la expresión de todas las obras artísticas que anhela convertirse en un nuevo espacio de esparcimiento. Nosotros sabemos que hay muchas personas que trabajan en torno a la cultura que necesitan espacio para poder presentar proyectos. Tal vez nosotros no presentemos un proyecto directamente, o tal vez lo hagamos. No hay una decisión tomada al respecto, no hay una decisión de ausentarse absolutamente de los fondos públicos, pero lo que queremos es que la manera de sostener este espacio sea autogestionada. Después vamos a avanzar hacia los fondos públicos, pero no queremos defender de los fondos públicos. Yo creo que el arte y la cultura necesitan esa independencia, necesitan esa libertad y necesitan también la tranquilidad de saber que dependen de ellos, no del Estado, no del gobierno de turno. Hace un año atrás, trascendió por la prensa que este céntrico lugar en los años 90 cerraría sus puertas definitivamente debido a las complicaciones económicas que afectó a la administración tras el estallido social y la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en su interior aparentemente el tiempo no ha pasado y al mantenerse intacto, estos espacios retomarán empoderarse de las artes con la pronta difusión de talleres recreativos. La idea es poder generar una programación variada, una cartelera variada, que las iniciativas vengan no solamente de nosotros que somos los que estamos participando acá en este colectivo que es como la organización, sino que también otros músicos, artistas y gestores puedan presentar sus propuestas acá y poder hacer una propuesta que sea variada para toda la comunidad y de distintas áreas también. Una propuesta arriesgada desde el punto de vista económico, sin el acceso a aportes de algún organismo público, enfocada en la autogestión de las entidades urbanas a cargo de su gestión. Va a funcionar una feria de anticuario, va a funcionar un café, va a funcionar un espacio de artesanía y la idea es que ellos, a partir de su aporte, vayan también generando la sustentabilidad de este espacio en términos económicos para pagar su arriendo y su gasto de luz y agua. Acá no hay busca de lucro, este es un espacio sin fines de lucro para quienes estamos organizando esto. No es un negocio, es una casa de la cultura, porque entendemos que la cultura, así como todas las comunidades, necesitan una casa. Ahora, esperemos que esta sea una de las casas, esperemos que haya muchas casas de la cultura en Valparaíso. Un proyecto que tiene como objetivo arribar hacia el plan aquellos trabajos de centros culturales que se vienen desarrollando en los cerros, con la recuperación de este edificio ubicado en el casco histórico de la ciudad. La invitación a toda la ciudadanía para que apoye, para que respalde estas iniciativas que están sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro puerto, porque es importante que la sientan propia y que colaboren. Yo creo que va a suceder solito, yo creo que la gente va a llegar muy entusiasmada porque es lo que estaban esperando, que se abrieran estos espacios y ahora con una impronta distinta a lo que fue originalmente este recinto y con el acento puesto en la cultura y en el apoyo a los artistas regionales. Y yo creo que también las personas van a sentirse acogidas acá en el sentido de poder venir a mostrar tanto su arte como también a ser parte de un proyecto que busca su autonomía, que busca la autogestión y que eso es lo bonito yo encuentro de este proyecto, que es abrir un espacio a la comunidad, un espacio diferente que busca transformar y acoger las distintas artes y la cultura de Valparaíso. Ahora con el proceso de refacción de sus instalaciones, se espera que el próximo mes La Piedra Feliz reabra sus puertas bajo esta nueva administración de gestores culturales a todos los porteños para convertirse en un centro neurálgico para las organizaciones comunitarias. La Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso inició la revisión de las 472 solicitudes presentadas por interno de los diversos centros penitenciarios de la región con el objetivo de optar al beneficio de libertad condicional. La vocera de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Ministra Carolina Figueroa, explicó el procedimiento de la comisión que sesionará hasta el 13 de este mes. Comenzó a sesionar la Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción de Valparaíso que revisará 472 solicitudes presentadas por los internos que cumplen condena dentro de los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción. Esta comisión se rige por lo que dispone en el artículo segundo del decreto ley 321 que fue modificado el 18 de enero del año 2019 por la ley 21.124. Esta disposición establece los criterios que han de considerarse al momento de resolver una solicitud de libertad condicional. Estos criterios son el tiempo mínimo de cumplimiento de la condena. Dependiendo del delito de que se trate, se exige la mitad del tiempo de condena establecido por sentencia definitiva ejecutoriada o los dos tercios. Además de eso, es necesario que se haya observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena y finalmente se exige la elaboración de un informe psicosocial por parte de profesionales del área técnica de gendarmería, informe que va a entregar antecedentes a fin de determinar el riesgo de reincidencia y las posibilidades del interno de reincorporarse adecuadamente a la sociedad. Usted lo ve ahí en pantalla. Juan Ignacio La Torre está con nosotros, senador por la región de Valparaíso y además senador de Revolución Democrática. Queremos, como siempre, agradecer a la compañía en nuestra edición de noticias. Senador, primero le saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo está, Carlos? Me saludo muy bien aquí en el Senado, días muy intensos de sesiones presenciales ya hace un rato, así que me salí entre medio de una comisión y estamos ahora en una salita aquí en el Senado. Perfecto, lo que pasa es que parece ser que nos da lo mismo que Julio Iglesias aparezca vinculado en estos últimos Papers, Pandora Papers, ¿no es cierto? Me recordé inmediatamente de los Panama Papers del 2016. No da lo mismo que entre las figuras destacadas a nivel mundial aparezca Julio Iglesias u otros cantantes o estrellas que el presidente Sebastián Piñera. Y usted dice, y voy a citar acá, dice, hay que investigar a fondo la relación del presidente Piñera con la venta de la minera Dominga, a propósito. Sí, absolutamente. Lo primero yo creo que es destacar esta investigación periodística a nivel global. Yo diría una de las más potentes, más grandes, que implicó a muchísimos periodistas de investigación el aporte que hacen a la democracia al final, ¿no? El acceso a la información, a la verdad, a la justicia son elementos muy relevantes y esto a nivel global. ¿Por qué? Porque se viene denunciando hace mucho tiempo esta existencia de los paraísos fiscales que son un mecanismo en el fondo de evadir y eludir impuestos, ¿no? Y donde, claro, vemos acá a las y los poderosos del mundo, presidentes de la república y tres presidentes de la república actuales, entre ellos Piñera, y por eso es que causa conmoción internacional, es una vergüenza internacional, diría yo, para Chile. Estamos en portada, en todos los medios de comunicación. Pero el presidente Piñera salió allí al camino a decir, yo jamás he cambiado el interés del país por los personales, siempre primero los intereses del país. ¿Usted no le cree? La verdad es que es muy poco creíble esa declaración, yo creo que muy desesperada, muy para responder que sacó la moneda, porque estamos hablando de una compra-venta de la minera Dominga, donde Piñera era accionista, donde luego le pasa el negocio a sus hijos, a su familia, en este fideicomiso ciego, que parece que no es tan ciego, era medio tuerto. Esto, siendo él presidente de la república, el primer periodo, 2010, 2011, digamos, y con su amigo íntimo, el señor Derano, el mismo que fue condenado por el caso Penta. Entonces, es muy difícil que el presidente de la república no se entere de un negocio de cientos de millones de dólares, que además involucra hasta el día de hoy a este proyecto, porque en el fondo no estamos hablando de una cuestión que pasó hace 10 años atrás y punto, y fue investigado en su momento, hoy día hay nuevos antecedentes, que tendrá que abrirse una nueva investigación, porque claramente el gobierno le está dando luz verde a ese proyecto. Entonces, de alguna manera, eso que se acordó en las Islas Vírgenes, en un paraíso fiscal hace 10 años atrás, tiene consecuencias hasta hoy día en el segundo gobierno de Piñera, porque su propio gente de confianza, de la Ceremi, de ministros, están aprobando, están votando a favor, le están dando luz verde a este nefasto proyecto de Dominga. Entonces, acá hay varios elementos involucrados. Temas tributarios, se tendrá que investigar si hay ilusión, evasión de impuestos, por un lado, conflicto de interés, daño al medio ambiente, porque el gobierno le está dando luz verde, en vez de proteger esa área marina única, como es el archipiélago de Humboldt. Ayer salió un decreto, o el gobierno dijo que va a decretar el área protegida marina, pero sabemos que esa protección a veces es muy limitada. Por ejemplo, pongo el caso en materia ambiental de la salmonicultura. Hay muchas concesiones de las salmoneras que contaminan nuestros océanos, que contaminan el medio ambiente, que son aprobadas, esas concesiones de salmones, digamos, salmoneras, en áreas protegidas marinas. Entonces, habrá que ver cuál es la extensión de esta protección que anunció el gobierno. Pero yo creo que el presidente Piñera está en una situación muy complicada. La Cámara de Diputados ha anunciado una acusación constitucional, un mecanismo de fiscalización plenamente vigente, que está dentro de sus facultades. Tendremos que ver si reúne los antecedentes, los aspectos técnicos y políticos, si están los votos para que pase al Senado. Yo no me puedo pronunciar sobre el fondo todavía, porque primero no se ha presentado, y segundo, porque de prosperar en la Cámara de Diputados, nosotros en el Senado actuamos como jurado político. Entonces, tengo que esperar que llegue, digamos, ¿no?, al Senado. Recordemos que la... Y esa es la consecuencia... Perdón que lo interrumpa. Nos quedan dos o tres minutos, senador. ¿Cuál es la consecuencia de una acusación constitucional hoy, cuando el presidente está en ejercicio? A ver, es una señal política de fiscalización. Esto, el gobierno tiene que... O el presidente está mandatado constitucionalmente hasta el último día de su mandato de gobernar y de cumplir aspectos de probidad, de transparencia, de tributarios, etcétera. Y por lo tanto, hasta el último día, esto es plenamente pertinente. Y además, hay que decirlo, una vez terminada el periodo del presidente, también puede seguir el curso de la acusación constitucional. Y claro, ¿cuál es la sanción política? La sanción política sería que él no pueda ejercer en cinco años ningún cargo público. Pero más allá... El presidente Piñera, cuando deje el cargo, va a estar amenazado por todas partes, en realidad, el derecho humano, a punto de la revuelta. Exactamente. Y nosotros hemos dicho que él tiene que responder políticamente y judicialmente, primero por las graves y gravísimas violaciones a los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, y ahora este nuevo antecedente que estaría vinculado a conflictos de interés. Entonces, es una señal política de que acá no puede haber impunidad. Mire, tenemos a expresidentes como Sarkozy en Francia que fueron sancionados, ¿no? Fue sancionado por un tema de irregularidad en el financiamiento de la campaña. Entonces, yo creo que en Chile, en este nuevo Chile, que además está discutiendo una nueva constitución, un proceso constituyente en curso, tenemos que acostumbrarnos a que ninguna persona esté por sobre la ley y que no haya impunidad. Y más aún, los poderosos, ¿no? En este caso, el máximo autoridad, como el presidente de la República, tiene que responder frente a sus acciones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a nuevos antecedentes que no contábamos desde el momento en que se hizo una comisión investigadora, desde el momento en que se abrió una investigación, donde fue muy blanda la fiscalía en su momento, y donde nuevamente aparece el señor Dela, que es amigo íntimo del presidente de la República, que ya fue condenado, ¿no?, por irregularidad en el financiamiento de campaña, donde el presidente Piñera tendrá que responder frente a su acto. Pero lo más importante y el mensaje, creo yo, es que el proyecto Dominga sería impresentable para la comunidad nacional e internacional, que este gobierno le dé luz verde a ese proyecto nefasto. Creo que hay que proteger el archipiélago Humboldt, la comunidad científica lo ha dicho, en este contexto de emergencia climática y ecológica, esa biodiversidad es única en el mundo, tiene que ver con la protección de los océanos, y de la biodiversidad que hay ahí. Entonces, me parece que ese es el elemento de fondo, y los otros elementos que tienen que ver con los conflictos de interés, eventual corrupción, evasión de impuestos, tendrá que investigar si seguir su curso, tanto en lo político como en lo judicial. Falta, se nos acabó el tiempo, y la pregunta probablemente va a quedar ahí pendiente de ser respondida, a excepción de que sea así o no. Falta, a propósito de Dominga, el voto del Consejo Ministro? Claro, efectivamente, y faltan otros trámites. ¿Usted cree que, en frente a estos antecedentes, el Consejo Ministro va a dar el voto favorable? Mire, con este gobierno, yo no sería capaz de anticipar uno u otro escenario, porque si ellos tienen una lealtad de confianza, son cargos de confianza con el Presidente de la República, y si hay intereses acá, recordemos, solo un dato, el subsecretario de Minería, Vagnet, recibía pagos de penta, el señor Délano, mensuales de millones de pesos, lo cual no fue investigado por cohecho, y eso era claramente irregular en el contexto del Presidente Piñera 1. Entonces, si ese era el comportamiento, bueno, yo no sé qué esperar a Eva. Vamos a seguir conversando, se nos fue el tiempo. Gracias, senador, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos. Juan Ignacio de la Torre, senador por la región de Valparaíso, nos acompañó en la entrevista. Vamos con otras noticias. Después de un año y medio, la cumbre del Parque Nacional La Campana, una vez más, podrá ser visitada con número, eso sí, limitado de personas por el día. Producto de la pandemia, desde marzo de 2020, el ascenso a la cumbre del Parque Nacional La Campana se encontraba suspendido, lo que se sumó a las visitas a los distintos sectores de esta reserva de la biósfera. Lo anterior fue cambiando de manera paulatina, y comenzaron las visitas con un número restringido, siendo el último sector en ser abierto para ser visitado la cumbre, con un número limitado de solo 50 personas por día, con previa reserva en www.asticket.cl y considerando que seguimos en pandemia. Ahora, de todas maneras, para la cumbre debemos señalar que hay medidas restrictivas todavía. No estamos haciendo escalada, no se está permitiendo la escalada. Es una visita que al menos deben ir dos personas, eso es fundamental, dos personas al menos, y si es un grupo mayor que se mantenga cohesionado, que no se separen, no haya una dispersión de las personas, porque eso siempre trae consigo un riesgo. Y no estamos hablando solamente de una situación pandémica o sanitaria, esta cantidad de personas que estamos permitiendo como acogida guardarrelación con la comunidad en general, de extravíos, de accidentes, de una enfermedad que pueda sobrevenir una persona cuando se encuentre en la cumbre. Además, se realizarán dos controles obligatorios con el objetivo de respetar el número permitido de visitantes a la cumbre. Desde el segundo control, en la mina, la pronosticada, solo se permitirá el ascenso hasta las 12.30 horas. Tenemos dos controles, en la entrada principal en el sector de granizo y un segundo control en el área de la mina pronosticada, en donde efectivamente se filtra quienes tienen la reserva para la cumbre y en caso de que hubiese alguien interesado en hacerlo y no tiene esa reserva, obviamente va a tener que ser retenido de alguna manera e invitarlo a que tome otras acciones y disfrute el parque de otra manera. El horario obligatorio de registro para ascender a la cumbre será de 8.30 a 9.30 horas en el puesto de control de ingreso. Mientras que el horario de descenso máximo será a las 14.30 horas, como parte de una medida que fue destacada por autoridades comunales y provinciales. Tener acceso ya a 50 personas diarias a la cumbre, también por los amantes del deporte al aire libre, la importancia que tiene nuestro Parque Nacional La Campana también, que llama también a desintestresarse de todo lo que hemos vivido en pandemia, qué mejor hacerlo en forma responsable, en forma controlada y con las autoridades que estamos acá presentes para que eso se lleve de buena forma. Era vital poder tener esta atracción dentro de la provincia, definitivamente termina siendo un punto natural donde las familias vienen a disfrutar del medio ambiente de manera responsable. Por tanto, hemos trabajado con la Cámara de Turismo, hemos trabajado con la municipalidad, el alcalde nos estaba contando de algunas cosas que van a ser muy novedosas respecto de la inclusividad también, por tanto, seguimos en el pie de seguir invitando, pero por sobre todo con el auto contraer las medidas sanitarias necesarias para mantener esta apertura. En total, el Parque Nacional La Campana actualmente está funcionando de martes a domingo con una capacidad de acogida de 500 visitantes, distribuidos en los sectores Granizo con 150, Cajón Grande con 150, Palmas de Ocoa con 150 y La Cumbre con 50 personas. Como parte de los diversos programas preventivos a nivel nacional, este jueves 7 de octubre a las 11 horas la ONEMI va a realizar una prueba del sistema de alerta de emergencias para teléfonos celulares o dispositivos móviles SAE, S-A-E. Al respecto, el director regional subrogante de ONEMI, Felipe Stey, indicó lo siguiente. El sistema de alerta de emergencias para celulares conocido como SAE permite enviar a aquellos teléfonos que son compatibles un mensaje de información o de evacuación en caso de incendios forestales, tsunami, aluviones o erupciones volcánicas. Este mensaje se envía de forma masiva a una zona georreferenciada. Para comprobar el alcance y efectividad de este sistema, como NEMI, hemos realizado una serie de pruebas en distintas regiones de nuestro país los días jueves a las 11 de la mañana. En el mes de octubre se realizarán pruebas en la región de Valparaíso, siendo la comuna de Viña del Mar el día 7 de octubre, el 14 de octubre en la comuna de San Antonio y finalmente el 21 de octubre en la comuna de Quillota. Debido a que el mensaje se envía a un polígono basado en la ubicación de las antenas, es probable que en zonas aledañas a estas comunas también se reciba el mensaje. Para más información visita onemi.cl slash pruebas guión tsai Hasta aquí entonces nuestro trabajo por hoy, como siempre invitarles para que nos volvamos a encontrar en nuestro portal. Primero, www.quintavision.cl Como hace mismo en el fanpage nos encuentran en Facebook y nuestro fanpage es Quintavision Televisión. El informe con las condiciones meteorológicas y además los indicadores económicos al cierre de nuestro trabajo diario. Gracias por su sintonía. Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quintavision Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST Contigo Seguro Si mis profes no hubieran innovado, jamás habría aprendido cómo sembrar semillas en el espacio. Los grandes cambios en la educación nacen desde la innovación y son los profesores quienes hoy más que nunca están transformando los desafíos en oportunidades. Súmate y elige innovar. Reúne a tu equipo, postula tu idea y transformala en realidad. Elige innovar. Construyamos juntos una nueva educación.